cómo están muy buenas a todos acá les traigo este vídeo que le había prometido que iba a subir acerca de la maquinita oryx suscríbanse a mi canal si todavía no están suscriptos denle like a este vídeo si les gustó y les sirvió dejen su comentario para eso vamos a utilizar la máquina totalmente nueva vamos a usar también lo que sería un destornillador si de punta estrella vamos a usar este aceitito que trae sí o como en este caso vamos a utilizar yo voy a utilizar el aceite verde sí que exactamente lo mismo sea ese aceite para máquina lo que pasa que no voy a abrir el potecito nuevo y vamos a usar un cepillito en este caso si voy a usar el cepillito que trae para mostrarles cómo se calibra en la máquina bueno acá tenemos la maquinita lista para usar una máquina nueva este le vamos a sacar la tapita que trae y como pueden ver trae dos tornillos en la parte posterior acá vemos que trae una palanquita esa palanca es para subirle como el nivel digamos de rasurada y tenemos tiene el botón de encendido apagado acá en este caso de enchufar para mostrarle cómo funciona como van a poder observar va a funcionar pero solamente funciona cuando la palanca esté baja la mayoría de la maquinita viene así si usted le sube la palanca no anda si o anda muy poquito acá como pueden ver corta si yo le paso un papel o algo lo va a cortar si yo le subo la palanquita prendida encendida ya no ven que no no se mueve la cuchilla esto es porque está descalibrada así que le voy a mostrar cómo es que se hace si yo paso acá ven no no corta nada este como pueden ver está impecable eso es porque está la cuchilla frenada y no es problema en sí de la máquina sino que un problema en las cuchillas ahora le voy a mostrar cómo es que tienen que hacer lo primero que vamos a hacer es tomar el estornillador y aflojarles los tornillos que trae esos tornillos grandes sí para posteriormente calibrar hay máquinas de este tipo que traen tornillos pero en otro lado si ya los traen como al costado o inclusive en la parte de arriba esta máquina en especial lo trae acá abajo así que vamos a aflojarlo un poquito si la cuchilla se tiene que mover y le vamos a ajustar más o menos en un milímetro 1.2 acá como les muestro ve ahí ya se afloja entonces ahí ya la vamos a colocar como les comentaba en 1,2 milímetros de espesor más o menos es ahí acá puede como les muestro yo prendo enciendo y la cuchilla va al palo así que la cuchilla no es el problema el problema no es que no tenga filo la cuchilla sino que simplemente la cuchilla está muy apretada entonces lo que pasa es que no hace que se mueva entonces lo que vamos a aflojar la no la podemos usar así floja porque si no no va a cortar en diferentes niveles no va a cortar parejo así que tenemos que ajustar la cuchilla de abajo al bien ajustado sí para eso lo que vamos a hacer es vamos a bajar la palanquita negra y vamos a ponerlo a 1,2 milímetros como les comentaba anteriormente de espesor si una vez que hacemos eso que ahora le voy a mostrar ya la máquina empezaría a cortar digamos si vamos a ajustarlo lo vamos a ajustar lo más que podamos porque el tema es que tiene que quedar bien bien justo ya tiene que quedar bien apretados no importa si no no anda al principio ven acá como les muestro ya no no sé no se tiene que mover la cuchilla no se tiene que aflojar porque si se afloja hay que ajustarlo más así que lo que vamos a hacer es si lo encendemos y no anda y le bajamos y anda apenas este es porque está bien ajustado lo que le falta es el aceite así que lo que vamos a proceder a hacer ahora es colocarle el aceite de tal forma que nos ande con la cuchilla arriba la de abajo no entonces yo voy a utilizar este aceite sí que este aceite en realidad es para máquinas de coser también se puede usar para otro tipo de maquinarias así que por ejemplo es como una especie de w40 pueden usar w40 también lo que si le recomiendo que no sea un aceite muy abrasivo ni tampoco se pasen el aceite solamente en echar un poquito y le recomiendo que le echen el aceite que la máquina trae si yo acá le voy a echar este aceite porque no quiero abrir el frasquito de la máquina que trae así que directamente vamos a asopar un poquito acá con el pincel que les mostraba en el principio del vídeo y le vamos a ir pasando de a poco sí con un par de gotitas nomás en realidad ya estaría yo le voy a pasar bastante para que ustedes vean sí para que vean la diferencia noten la diferencia pero ustedes con el tiempo le pueden ir regulando esto es conveniente que lo hagan cada dos o tres cortadas sí de pelo también es importante que ustedes limpien las cuchillas después de usarla un bastante cuando se empieza a acumular mucho pelo pasen el cepillito para sacarle todo el pelo porque eso la puede trancar y bueno no le va no le va a funcionar por más aceite que tenga este no no le va a andar entonces lo que vamos a hacer ahora es ven le ponemos aceite lo prendemos y vamos a bajar la cuchilla como le estoy mostrando ahí ven que se ve igual que cuando la cuchilla está baja se está viendo de la misma manera entonces eso significa que ella estaría cortando ahora voy a pasar a probar y a mostrar cómo corta la maquinita voy a sacrificar mi brazo esto ya lo hice anteriormente así que no no se hagan problema ustedes pueden hacer lo mismo pueden probarlo en su brazo o en alguna parte de su cuerpo que les corte el pelo como pueden ver ahí cortó si ven la comparación de antes que no cortaba nada y eso dorado que se ve ahí es el aceite que me quedó en el brazo pero le quería mostrar esto básicamente que la máquina si corta así que bueno eso fue todo espero que les haya gustado recuerden si tienen otro aceite en la máquina pueden probar con ese aceite y si no pueden probar con el aceite que trae la máquina que justamente para eso en las instrucciones lo dice también como tienen que echarle yo este este contenido no la verdad lo descubrí porque no encontré por ningún lado en internet en un vídeo explicando cómo hacerla andar a esta máquina porque la verdad cuando la compré no andaba directamente yo pensé me pareció raro porque escuchaba que el motor si estaba prendido pero las cuchillas no no se movían entonces me di cuenta que desarmando la me di cuenta que el tema era ese así que bueno suscribanse a mi canal denle like y nos vemos en el próximo vídeo